Torreón, Coahuila enviar favorito e imprimir comentar el Instituto Nacional Electoral en Coahuila, a través de la Comisión de Difusión y Debates convoca a la ciudadanía a participar con la formulación de preguntas para el segundo debate entre los candidatos por las senadurías de Coahuila a realizarse el próximo 15 de junio en Torreón. Durante este ejercicio, el INE ha abierto las puertas a los coahuilenses que deseen participar de forma activa enviando sus preguntas para los candidatos a través de redes sociales sobre los temas seguridad pública y violencia, y crecimiento económico, pobreza y empleo. Leticia Bravo, hostos presidenta de la Comisión de Difusión y Debates del INE en Coahuila, informó que desde el 11 y hasta el jueves 14 de junio, se recibirán las preguntas que la ciudadanía envíe a través del Facebook INE. Coahuila, en Twitter, a través de las cuentas arroba y necoahuila y arroba consejos coa, así como vía correo electrónico en la dirección e-mail protected. Como se informó, el segundo debate se desarrollará en tres bloques, en el primero se abordarán los temas de seguridad pública y violencia, el segundo sobre crecimiento económico, pobreza y empleo y en un tercer bloque se harán preguntas que la ciudadanía enviará a través de las redes sociales y también de los de representantes de la sociedad civil presentes. Los candidatos que debatirán son... Archivo, etiquetas, elecciones Coahuila más de Torreón, anterior siguiente, MD Tweet 0.